En México, en las últimas horas fue dado a conocer que la Comisión del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, INE, aprobó un proyecto de acuerdo para lo que será la nueva cara que tendrá la credencial de elector a partir de 2019. A través de spots publicados en la cuenta oficial de Twitter el Instituto Nacional Electoral ha promovido que si, tu credencial para votar tiene al reverso, o en la parte frontal, un 18 o 2018, a partir de enero ya no será vigente, por lo que será necesario renovarla. Ante esta información y a lo recién acordado en la Comisión del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, la agencia de noticias Notimex, dio a conocer cómo será y qué características nuevas tendrá la identificación oficial. Imagen temática. Foto, Instituto Nacional Electoral El secretario técnico de la Comisión, René Miranda, señaló que una de las primeras novedades es la incorporación de los códigos bidimensionales de alta intensidad para el almacenamiento y acceso rápido, estos mejor conocidos como códigos QR. Esta implementación brindará un mayor control de información para tener la posibilidad de verificar la autenticidad de los datos asentados en las credenciales. Además, en lo que será el frente de la credencial de para poder votar, será incrementado el número de caracteres para nombre y apellidos, la firma digitalizada estará debajo de la fotografía. Asimismo, según fue detallado, que la sección electoral estará resaltada e incluirá fechas de expedición y vigencia de la credencial. Por último, Miranda resaltó que estos ajustes tienen el propósito de fortalecer la credencial, en un futuro inmediato y mediano plazo, como un instrumento confiable, ya que incorpora medidas que puedan ser verificadas por cualquier persona que lo requiera. En esta nota. ¡Gracias!